Bueno Bueno, amor, por favor no me cuelgues Sé que no quieres hablar conmigo, pero te extraño mucho Y te llamé solamente para decirte Pensaba en los buenos momentos que tuve junto a ti Y cada mañana despierto, pero tú no estás aquí Quisiera saber si al menos tú me extrañas así Parece que la nostalgia se ha apoderado de mí Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos y en el riesgo ser feliz? Pudimos hacer tantas cosas hasta el mundo cambiar Pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver en el tiempo, el tiempo en que fui feliz Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante y mirarte Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante y mirarte Quisiera volver en el tiempo, el tiempo en que fui feliz Quisiera volver en mi возможно Table de mi Y después van a ir Quisiera volver en la Plaza de día Quisiera volver en la Planeta Víjame queischen Quisiera volver en mi Estructurador Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante y mirarte